Hola chicos, ¿cómo estáis? Vamos a empezar a los tranquilos Hoy vamos a jugar a Apoketel Tomar mis fotos Y hoy estoy ahí jugando Hoy estoy en una buena aplicación No me necesito Un círculo ¿Ya? Es救engo Nunca Un círculo No, no... No, no... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo creo que tengo 5 de eso! ¡Nooo, me fuerza! ¡Mierda! ¡Muerda, morir! ¡Gracias! ¡Sú, ejercito! Por eso hoy vamos a jugar A un juego de la Ante Cepillo ¡Ah! ¡Mira! ¡No! O sea, todo muleado Lo que sea Es ese animal Vamos a hacer La Ah, sí Dibujar así No Limpio Ahora sí jugaremos A ver si no No sé Por ejemplo El bosque siempre en flor Es un lugar encantado Y maravilloso Que se encuentra apenas pasando el horizonte En lo más profundo del bosque Se encuentra el árbol siempre en flor La fuente de toda la magia del mundo Es el hogar de los guardianes siempre en flor Unos caballos valientes y nobles Que protegen el árbol Y el poder que contiene Un día Una terrible tormenta asoló el bosque Y esparció los pétalos a lo largo y ancho de lejanas tierras Ahora los guardianes han de reunir fuerzas para enfrentarse a una carrera Por salvar su hogar Y restaurar la magia Antes de que sea tarde ¿Qué barrón? ¿Qué? ¿Dónde está este? En el camatón ¿Qué? 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 Ahora tu guardián dejará un rastro mágico especial a su paso. Pleneriano, tu guardián es baja. Regresa a su estado y aliméntalos para que corran más velozmente. Lirio nació en el corazón del bosque y es tan parte de él como siempre en flor. ¡A ver! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡No me puede ir a una vida! ¡Ala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos completado! ¡Sí! ¡Lentamente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una buena vida! ¡La esperanza florece con cada flor! ¡Ay, no bien! ¿No vamos a comprar algo? Tu guardián está demasiado cansado para correr. Aliméntalos para rellenar su energía. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡A la pena! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Dónde está mi pecado! ¡Ah! 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 ¡Nincio! 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 ¡Muchas caídas! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina